La Escuela Superior de Administración Pública participó en la Feria de lo Público para lo Público, organizada por el Ministerio de Ambiente. Los detalles nos los cuenta la periodista Elizabeth Alegría. El evento, que estuvo organizado por el Ministerio de Ambiente y que busca dar a conocer las convocatorias de entidades públicas, se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio Anfitrión. La SAP estuvo en el evento ofreciendo a los asistentes las ofertas educativas en pregrado y posgrados. En principio, el programa de Administración Pública está dirigido a toda la población. De pronto hay una concepción errada y es que la Escuela Superior de Administración Pública brinda capacitación y brinda programas exclusivamente para funcionarios públicos, cosa que es errada en principio. Los beneficios de estudiar en la SAP se enfocan en población vulnerable para que puedan acceder a estudios superiores en Administración Pública. Para el acceso a los programas de pregrado tienen muchos beneficios las personas que pertenecen a población vulnerable, población raizal, de escasos recursos, en situación de desplazamiento. Hay beneficios tanto en pregrado como en posgrado para ganarse becas y descuento en el valor de los semestres. También contamos con descuentos para distintos tipos de población, como nos lo estaba comentando. La ley 1551, por ejemplo, va a establecer una accioneración de pagos de hasta el 50% del total de la matrícula para los miembros de juntas de acción comunal. Igualmente, si la persona certifica que es población vulnerable, entiéndase como población en situación de desplazamiento, si es afrodescendiente, raizal o cumple con cualquiera de las demás condiciones que están establecidas en nuestro reglamento académico, va a tener una exoneración del 100% de la matrícula. Al evento asistieron la Escuela Superior de Administración Pública y los Ministerios de Vivienda, Cultura, entre otros. ¡Gracias!